En esta historia, hecha canción, Miguel Ángel, dile a tus corridos que no se sufre por una traición Ella te ha mentido amigo, no le creas nada, sabe bien jugar Es que se ha enterado ahora, que yo te he contado su fidelidad Como una paloma herida, casi perdida, no puede volar Dice que todo es mentira, que nada coincide con la realidad Llámala, que me diga en la cara que es mentira, llámala Quien te niegue en mi presencia, que eso no es verdad No se atreverá a mirarte amigo, ella no vendrá Dice que no he sido almohada, y que estás dudando de su dignidad Pero lo que ella no sabe, que yo estaba justo en ese lugar Cuando yo salía, entraba ella abrazada sin disimular Y con mi vergüenza ajena, decidí contarte amigo la verdad Llámala, que me diga en la cara que es mentira, llámala Quien te niegue en mi presencia, que eso no es verdad No se atreverá a mirarte amigo, ella no vendrá Ritmo, pasión, sentimiento Este es el estilo de Miguel Ángel Llámala, que me diga en la cara que es mentira, llámala Quien te niegue en mi presencia, que eso no es verdad No se atreverá a mirarte amigo, ella no vendrá Llámala Llámala Que me diga en la cara que es mentira, llámala Que te niegue en mi presencia, que eso no es verdad No se atreverá a mirarte amigo, ella no vendrá Llámala 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 Llámala